Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy H. La Cosedora, hoy haremos este diseño un poco artesanal, así que ustedes y yo, ¡vamos al taller! Estos son los esmaltes que usé, son esmaltes H. La Cosedora que son especiales para stamping y son time free. Para este diseño voy a usar la placa Back to Basic de H. La Cosedora, voy a hacer una especie de collage porque voy a hacer muchas líneas de diferentes colores uniendo cada una de ellas. Entonces el proceso realmente lo tienen que hacer bastante rápido, sin embargo van a ver que se va a secar alguno de los esmaltes, simplemente es que ustedes pues los ponen, los van estirando, si les queda cortado pues simplemente ponen otra línea de estas encima, pues no, como que se puede hacer así, fíjense que aunque lo estoy tratando de hacer rápido, el momento en que hago la limpieza y quito las partes que no quiero estampar, pues obviamente se alcanza a secar. Entonces recuerden que seco sobre seco no pega, así que es importante que trabajen súper rápido o pongan algo de adherencia sobre sus uñas. Muy bien, voy color por color cada una de las líneas, retiro lo que no me gusta o lo que no quiero poner sobre las uñas, en este caso obviamente lo tengo que hacer con algo de adherencia, yo estoy usando una especie de contact o vinilo, pero ustedes pueden usar cinta, cinta de caja, cinta de colegio, cinta la que ustedes quieran. Retiro lo que no quiero estampar y voy poniendo una a una. Mi idea es hacer como un tejido de estos entre, que también lo vemos en Perú, lo hemos visto en México, entonces son diferentes colores, por eso son las líneas. Aquí retiro, estampo, retiro lo que no quiero y voy uniendo varias líneas. La idea es que ustedes puedan aprender que con las placas también pueden hacer diferentes formas, no necesariamente lo único que les proponemos en las placas, o sea el mismo diseño, sino que ustedes pueden ir uniendo o cortando de aquí o poniendo allá. Esta es una técnica de collage. Ahora sí, este diseño está basado en este personaje que son las llamas, que me parecen súper lindas, aunque no estoy muy segura si tal vez esta de la imagen es una alpaca o es una llama, pero bueno, voy a hacer la técnica de reversa, entonces simplemente ya lo estampé. Como tengo el contorno, entonces simplemente le voy a poner los colores que van dentro de la llama. Con mucho cuidado, obviamente sin que el pincel toque nada de las figuras, porque muy posiblemente si yo toco, por ejemplo, con este blanco algo de la pintura negra con la que estampé, seguramente se va a estirar o a derretir y pues no va a quedar tan bonito. Dejo secar un poco, no demasiado, y lo estampo sobre mis uñas. Ahora voy a usar esta placa que es la Suramérica, que es una colaboración con Estampa en Colombia, y voy a hacer una especie de degradé. No va a ser tan degradé, sino que quería como varios colores. Entonces los aplicamos rápidamente, raspamos, pueden ser dos, tres veces rápidamente, y estampamos. Esto va a hacer que algunos colores se mezclen. Si ustedes hacen más pasada, seguramente los colores se van a mezclar más, pero con mucho cuidado porque obviamente el esmalte se va a secar más rápido. Hago la limpieza, porque en este caso olvidé poner el peel off, y listo. Me gustó mucho esta técnica, si requiere tiempo, sí, porque obviamente recoger, limpiar, poner, bueno, todo esto requiere tiempo, pero da unos resultados súper creativos y muy únicos, porque obviamente aunque muchos tengan la misma placa, si ustedes la usan de esta manera, pues no va a ser el mismo diseño siempre. A veces les puede ocurrir lo siguiente, y es que aplican el esmalte, raspan, recogen, todo muy bien, están limpiando, y con la misma cinta arruinan todo. Así que tienen que tener mucho cuidado. Fíjense que a mí me pasó en esta ocasión, quería mostrarles que yo también cometo errores, y no pasa nada. Hago la limpieza y listo. Y por último aplico el brillo con mucho cuidado, para que el diseño no se me derrita o no se da. Espero les haya gustado muchísimo este diseño, a mí me encantó sobre todo por la combinación de muchos colores, muy artesanal, muy autóctono, latino, y bueno, seguramente muchas de ustedes se van a sentir identificadas o les gusta este tipo de diseños. Les mando besos y abrazos al por mayor, y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!